Siento celos Usted se muere por ti De las olas yo quisiera ocupar Su lugar cuando vas a nadar Y poderte a lo lejos llevar Con tu cuerpo el espuma jugar Y en las tardes si has de caminar Ser la arena que vas a pisar De los nombres que he podido escuchar Solo hay uno que me hace soñar Es el tuyo y lo quiero anotar En la arena con perlas del mar De las olas yo quisiera ocupar Su lugar cuando vas a nadar Y poderte a lo lejos llevar Con tu cuerpo el espuma jugar Y a tu imagen que no he de olvidar En mi pecho ponerle un altar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!